¿Te enteras que un CEO, un consejero delegado, un presidente de una compañía compra 400.000 euros más de 400.000 euros en acciones de su propia compañía? Una compañía que dirige. ¿Qué haces? ¿Comprarías acciones? ¿Esperarías? De primeras es algo positivo. Se entiende que es algo positivo, que el CEO de una compañía compre 400.000 euros, más de 400.000 euros en acciones de su propia compañía, pues algo negativo no va a ser. ¿Esto te asegura algo? Lo de siempre, no. Es información. Tú vas, estudias una empresa y ves que en las últimas dos semanas un CEO o presidente compra más de 400.000 euros en acciones. ¿Qué haces? El kit, la cuestión. La clave. ¿Dónde va a ser tu decisión de inversión? En los fundamentales o en el análisis técnico. Esta puede ser otra noticia que dentro de una coctelera te anime, pero mucho cuidado con este tipo de noticias porque muchos consejeros delegados, fondos, accionistas de referencia compran acciones de compañías, de sus propias compañías y a los seis meses, un año, han acabado en ruina. Lo que pasa es que aquí hay una empresa en la que su CEO está comprando acciones en las últimas dos semanas. En las últimas dos semanas. Hoy es 16 de mayo. Pues en las últimas dos semanas varias comunicaciones de un CEO en la que, bueno, pues vemos que hay una confianza en la compañía y una oportunidad en ver los precios a los que está cotizando esa compañía en bolsa. ¿De qué compañía se trata? Bueno, pues para no calentar y para ofrecer un contenido muy restringido que lo van a saber muy pocos. Esto es una información pública, pero lo que voy a contar en este vídeo cerrado para los que tenéis la membresía plus aquí en YouTube es algo que van a saber muy pocos. Bueno, pues os lo dejo, como digo, el CEO y la empresa en cuestión en este vídeo de la pantalla final. Tenéis que tener la membresía plus aquí en YouTube. Seguimos, fuerza y no queda otra. Vamos. ¿Horarías acciones de una empresa en la que su CEO está comprando sin parar en las últimas dos semanas más de 400.000 euros? Seguimos.